¡Hola! Hoy es el día de recordar esta gran expresión idiomática. ¡Busca lápiz y papel! ¡Ey! Pero recuerda suscribirte a nuestro canal en 123 Aprendiendo Inglés. 123 Aprendiendo Inglés ¡Idiomatic Expression! ¡Así es! ¿Has escuchado de la expresión idiomática That ship has sailed? Bueno, ocupamos esta expresión para referirnos cuando llegas tarde a algún lugar o a alguna situación. That ship has sailed. En español decimos ¡Ya pasó la vieja! ¡Ese es un chilenismo absoluto! Como por ejemplo I want to ask her out. Sorry, that ship has sailed. I already did. ¡Ya lo sabes! Entonces la expresión idiomática That ship has sailed Hoy en ¡Idiomatic Expressions! 123 Aprendiendo Inglés ¡Ya lo sabes! Esta expresión te ayudará a sonar más natural. ¡Nos vemos en 123 Aprendiendo Inglés! 123 Aprendiendo Inglés 6 7 8 6 21 21 29 18 20